Los títulos y las victorias son obsesión y sueño al mismo tiempo. Y para este nuevo tiempo contamos con Carlo Ancelotti, un entrenador indiscutible si miramos su trayectoria y su experiencia. Designado mejor entrenador de Italia, Inglaterra y Francia, ganador de dos Copas de Europa como técnico y otras dos como jugador, un hombre orgulloso de haber llegado al Real Madrid. Ancelotti tiene todas las condiciones para poder triunfar en esta casa y consideramos que es el hombre idóneo para liderar esta plantilla y para intentar conseguir un estilo de juego que enamore. Y junto a él, un ídolo del madridismo, el hombre de la novena, Cinerín Zidane. Su prestigio, imagen y autoridad será una ayuda extraordinaria para Ancelotti. Contamos con Cristiano Ronaldo como gran referente, el mejor jugador del mundo que ha demostrado su talento, su profesionalidad y su amor por el Real Madrid, sellando una alianza con el club por muchos años. Creo sinceramente que esta importantísima renovación era un deseo compartido por todo el madridismo. Hemos incorporado dos grandes jugadores españoles. Hemos incorporado a dos de las grandes esperanzas del fútbol español, Isco e Illarramendi. Isco tiene tan solo 21 años, pero ya ha conquistado el corazón de todos aquellos que aman el arte del buen fútbol. A pesar de su juventud, se ha convertido en una referencia del fútbol español y ya forma parte de la selección absoluta y le ha sido otorgado el premio al mejor jugador sub-21 en Europa. Estamos, por tanto, ante un jugador distinto, que ya ha demostrado su talento, también en una competición tan exigente como es la Champions League. Illarramendi es un jugador que se ha convertido en una de las grandes realidades de nuestro fútbol. Ha brillado y se ha consagrado también como uno de los mejores de la reciente Eurocopa sub-21, compartiendo el título con varios compañeros que están también hoy en el Real Madrid. Jugadores con hambre de fútbol y con esa ansia de victorias que aquí tanto admiramos. Como Carvajal, el niño que puso la primera piedra de la nueva ciudad deportiva junto a nuestro presidente de honor, Alfredo Di Stéfano. Él ha vuelto a su casa después de su paso por una de las competiciones más exigentes como es la Bundesliga, donde fue elegido por el diario Bill como el mejor lateral derecho de Alemania. También es uno de los campeones de la Eurocopa sub-21 y, sobre todo, sabe lo que significa jugar en el Real Madrid tras haberse formado y educado en la cultura de este club desde pequeño. Por eso estamos también muy satisfechos de incorporar a grandes jugadores procedentes de nuestra cantera. Ese también es nuestro modelo. Gesé, Morata, Nacho, Casemiro y Jesús están también en el primer equipo. Gesé llega a trasbatir un récord histórico, el que tenía Emilio Butraegui en aquel mítico equipo del Castilla. Sus 22 goles y tremenda calidad le han abierto las puertas de la primera plantilla para afrontar un futuro que estamos seguros que va a ser muy brillante. Morata también se consolida tras conseguir recientemente la Eurocopa sub-21. Su participación fue determinante para conquistar el título siendo máximo goleador y bota de oro de la competición. Nacho es ya una realidad del fútbol español y es también un ejemplo de la cantera blanca. Otro de los campeones de la Europa sub-21 y que hace tan solo unos días ya ha debutado con la selección española absoluta. Casemiro ha sido la gran revelación de la pretemporada y es otro de los jugadores que hemos incorporado tras llegar al Castilla el año pasado. Ya hemos visto la solidez de su juego en el centro del campo. Hay que decir que Casemiro ya ha sido internacional con la selección brasileña absoluta, campeón del Mundial de Selecciones Sub-20 y campeón de Sudamérica Sub-20 y Sub-17. Y Jesús Fernández, un portero que ya ha debutado en la primera división española con el Real Madrid y que tiene experiencia en varios equipos de la segunda división. Una muestra más de nuestra confianza en la cantera. Todos ellos proceden de la ciudad Real Madrid y son plenamente conscientes de los valores y de la exigencia total de este club. Y por último, y siguiendo el modelo del que no debemos apartarnos, ha llegado uno de esos jugadores destinados a marcar una época, Gareth Bale. Gareth Bale ha sido el jugador franquicia, la imagen de la Premier League. Su mejor jugador en dos temporadas y llega al Real Madrid para formar parte de un equipo espectacular. Él ha cumplido su sueño vistiendo la camiseta con la que daba sus primeras patadas a una pelota y nosotros también, porque estamos convencidos de que nos va a ayudar a afrontar todos los retos con su enorme poderío. Ganar títulos, ganar la décima y ofrecer espectáculo son los desafíos. Tenemos el hambre, la calidad, el talento y el compromiso. Ahora llega el momento de la entrega.